Gracias, amiga. Vamos. Al fondo a la derecha, ahí el jarrito de ustedes. Acomodan ahí, así lo que quieren. ¡Oh, qué onda! No me digan que estos dos monazos también se suman a la Giovanni Fest. Ay, no, chabón. Vos estás en cualquiera. Qué linda que estás. ¿Por qué no te ponés una buena minifalda y te venís a tirar unos pasos conmigo ahí? ¿Eh? ¡Dale! Lo que te guste a vos. No, ¿cómo dice la canción? Si nos organizamos... Bueno, está. Está bien. Seguí con lo tuyo. Bueno, igual si querés entrar a buscar algo, no hay drama. Ay, sos un tarado.